Bienvenidos a Aprendiendo con Sportsnomics. Amigos, con motivo del Mundial de Clubes, les quiero platicar algo sobre un equipo regio. André, ellos, los de la carnita asada. Así es, los queridísimos rayados de Monterrey del señor Barriga, mismos que van a jugar el Mundial de Clubes en Catar. Definitivamente, en los últimos años, los equipos de Monterrey han sido referentes dentro del fútbol nacional e internacional. No, hombre, estos compas andan en todo. Así es, amigo aficionado, vete por tus playeras y tus banderas, porque llegó el momento del año en el que tu equipo favorito se enfrenta a tus otros equipos favoritos de otros países. No manches, jefa, va a jugar mis rayados de mi alma contra mi Liverpool de mi corazón. La carnita asada, perdón, la historia. Hace 74 años, un 19 de agosto de 1945 para ser más precisos, los rayados del Monterrey harían su debut en el mundo del fútbol contra el San Sebastián. Nadie sabe quién es el San Sebastián. De aquí se desencadenaría una historia que lo llevaría a ser uno de los equipos más rentables de todo el fútbol latinoamericano. Tras una década de caminar entre piedras y echar el ímpetu regiomontano, el equipo logra ascender en 1954 al máximo circuito del fútbol mexicano. O sea, la primera división. Bueno, pero ¿cómo les explico que a la siguiente temporada descendieron y les tomó tres años más regresar a la primera división, esta vez para quedarse y posicionarse como el cuarto equipo con más años ininterrumpidos en el máximo circuito del fútbol mexicano? La carnita asada, pues, los resultados. Referente a su participación en el fútbol mexicano, estos compadres han ganado cuatro veces el título de liga y no tengo ahorita los datos ni las pruebas a la mano, pero de seguro festejaron con una carnita asada. Y en cuanto a títulos internacionales, estos chavalones han ganado cuatro veces la liga de campeones de la CONCACAF, lo que nos lleva a hablar del Mundial de Clubes. Los rayados han participado tres veces en el Mundial de Clubes, mismos a los que calificaron en forma consecutiva en 2011, 2012 y 2013. Este año se preparan para su cuarta participación, donde debutan el 14 de diciembre en Qatar. En dos ocasiones, mis rayados se han quedado con el quinto lugar del certamen, en 2011 y 2013, cuando fueron eliminados en la ronda de cuartos de final por el equipo nipón, Kashaoui, Rey Sol y el Al-Ali de Egipto. Al-Ali significa el nacional. Dato curioso. La carni... ¡Qué lafre! La plantilla. Sabemos que el mejor fútbol de la CONCACAF se da en el norte de la República Mexicana, más específicamente en la ciudad de Monterrey, donde destacan dos de los mejores equipos de la zona. Mis rayados y mis tigres. En esta ocasión, el destino nos enfrentó, esta vez en la final de la CONCACAFAMPIONS. Y en mi casa y con mi gente, los derrotamos para pasar al Mundial de Clubes. Pero eso de dominar al fútbol no es de gratis, mis chavos. Las fuertes sumas de billete han estado presentes para construir a esta plantilla. Con un valor de 92.7 millones de dólares, la plantilla de los rayados del Monterrey es la más cara del fútbol mexicano. Se compone de 25 jugadores, de los cuales 12 son extranjeros. Sus jugadores más caros son el mexicano rey del baile y movimiento de caderas Rodolfo Pizarro y el argentino Maximiliano Mesa, ambos con un valor de 11 millones de dólares. ¿Cuánto vales tú? Ya traemos todo el dato fino de mis rayados para disponernos a disfrutar con toda sapiencia de su debut en el Mundial de Clubes. Esperemos que este año sea el bueno y nos traigamos esa copa para ponerla mero arriba del cerro de la silla. Nosotros nos vemos en una próxima emisión de Aprendiendo con Sportsnomics. Capítulo Qatar. Adiós.